¡No! Bueno, Norberto, una nueva exposición de tu obra de arte, de la maqueta del zorro. Nuevamente de acá. Es un gusto. Bueno, contame cómo empezaste con la reconstrucción de toda la vida de la película del zorro. Empecé mirando las miniseries. Te digo que he visto todas las miniseries del zorro. Y me basé en mirando por imagen, porque este cuartel está hecho todo por imagen. Armonizo los cortes, agarro un lancero y armonizo los cortes a ojímetro. Esa es la forma que yo trabajo. ¿Y el tipo de material que está usando? ¿Qué tipo de madera? Es madera, turbopol, plástico. Es la forma que está hecho este cuartel de Los Ángeles. Bueno, ¿y qué datos precisos tenés? Por ejemplo, veamos que había una parte muy especial. Contanos cómo lograste hacer todas esas partes. Todo mirando las miniseries. Haciendo la escena de cuando había Sarampión en el cuartel. La escena del Cabo Reyes cuando Sargento se mete adentro de la carpa. Hice todas las escenas posibles para que sea lo más real posible. Ajá. Bueno. ¿Y cuánto tiempo te llevó eso? Me llevó más o menos ocho meses. Ocho meses. ¿Y siempre seguís buscando el material del zorro? Sí, sí. Siempre tengo fotos, tengo DVD que lo miro continuamente y tratándole de buscar todo lo más real posible. Claro. Bueno. ¿Y dónde la expusiste vos esta...? La primera vez estuve en la biblioteca de Bartolomé Mitre. Y después, bueno, me invitaron a venir acá, de Ciencias Naturales, la exposición y bueno, aquí estoy. Claro. Y a los chicos les interesa saber la historia del zorro, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno. Porque este cuartel está hecho en 1820 y viene a ser época española. Claro, claro, claro. Por eso van a ver lo que es el cuartel este, los cortes coloniales que tienen las medidas de las paredes. Claro. Esto vendría a ser en San Francisco. Exactamente. Bueno, te agradezco que me hayas contado y bueno, seguir trabajando. ¿Tenés algún proyecto en vista para hacer? Tengo que había dicho de hacer el Palacio Municipal y eso es lo que pienso hacer. Bueno, bueno. Sí. Ojalá que te lleve poco tiempo y lo haga. Bueno, muchas gracias por haber venido y hacerme esta nota. Bueno, gracias a vos. Seguí trabajando. Muchas gracias. 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 Gracias.